hola hola una vez más bienvenidos a mi canal ya sé que vengo otra vez con ustedes para mostrarles otra compras que hice que me llegó pero ya son de marzo pero apenas me llegaron en abril y todavía me faltan unas más pero quería mostrarles ya para que no se me acomoden todas y pues empecemos, les voy a poner las primeras como estas, estas las compre con un comprador diferente y así les voy poniendo paquetitos que digan montoncitos van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 6 con estos diferentes no sé si decir paquetes para así ese va a hacerme más fácil a mí ponerles la información del comprador, bueno estas pues son muy básicos ya todas las tienen me compré estas y me compré también ahora estos son de otro comprador, este otro paquetito miren este, salieron muy bonitas voy a ordenar unas horas y este está muy bien también me ordené este es como a un parastero, bueno son flakes que les dicen pero miren que hermoso brillo tiene es como ala de ángel pero bien 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 finita no sé si se alcanza a ver no sé si se alcanza a ver pero es bien 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 finita y es bastante y me gustó y voy a ordenarme las otras, tenían diferentes colores también ahí con ellos me agarré estas gemas muy bonitas y bueno estas no me acuerdo que se las haya ordenado, a lo mejor se las ordenen pero son muy chiquititas y son bien poquitas a mi me ordené estas que son de ópalo, son bonitas, se me dice que les guste en México me ordené estos, vienen en tres pero yo creí que eran diferentes pues bueno eran diferentes mezclas pero no porque vienen nomás pues glitter fino y un poquito más grandecito de color oro así que pues yo lo podría haber hecho y pues no me gustaron muy bien estas, solo quiero hacer unas uñas así tipo geisha, me gustaron mucho para hacer un diseñito así este, oye esta, me compré esto, son para hacer el efecto ese glow y también pues quiero estar haciendo unas uñas, a ver que tal déjenme enseñarles a ver como se mira, a ver si se no, no se va a alcanzar a ver bueno luego les hago tres minutos pero me compré estas, son pigmentos de a para hacer el efecto este, como se dice el glow in the dark o el que esta se mira en la noche, no se como se dice en español como explicarles el, bueno eso aquí esta, me las compré también con otro comprador con otro, ah vendedor más bien perdón quería en, ah, que fueran más grandecitas los cristales y aquí están otra vez otras de color opano me gustan mucho estas piedritas de opano por eso me las estoy encargando de diferentes las, ah, me encontré más baratas por eso me he encargado otras allá también esto me lo pedí en otro con otro vendedor, mire aquí están otra vez las piedritas de opano como ven, estoy obsesionada con ellas ya tengo, ya me compré tres en tres diferentes lugares pero estas son más chiquitas, también son cónicas o con el piquito y también me agarré estas luego estas que están hermosas, son como gemas y estas también que están preciosas y estas tanullitas y estas como tipo molestas y en estas y en estas y estos y esto y esto y esto y esto y esto y esto O sea, son como colgantiles Tienen aquí la pedrita y ya Lo demás queda colgando Estos me los agarré con otro vendedor Y luego Me agarré esto Me gusta mucho usar estos Son los tatuajes de agua Me encargué este Me encargué este otro que se me hicieron muy bonitos Los pescaditos Y me encargué esta Yo pensé que eran como De metal pero no son Son así como holográficos Diferentes diseños Cinco cuadrados También quería compartir con ustedes Esta punta Carvay Que yo la había visto mucho con Este muchacho Tony Él vende Sacó sus propias puntas Y déjenme mostrársela Que ya le tenía ganas de una punta así Y esta Cuando Le pones así como agua Algo como que cambia de color Está como morada Y luego cambia como a un azulito bajito Me gustó mucho esta punta Y luego no corta de aquí Puedes agarrar bien bien las orellitas Y no te corta Como para sellar bien la cutícula Por eso me gustó Y quería compartir con ustedes Que la hayé Que se parece a la de Tony Pero no estoy diciendo que es la de él Pero si se parece mucho Y pues me encantó Por eso quería compartir con ustedes Que la hayé por fin Luego esta otra comprita Que hice con otro vendedor Esto era con otro vendedor Ahora este es el último Que hice con otro vendedor Me regalaron estas cintillas Pero miren que bien También Compartí Que bonitos Cristales Pero se miran muy muy finos Casi parecen su arroz Pero no son Pero se me hicieron muy baratos Para esta calidad que tienen Comparados con estas De acá Del otro vendedor Miren que bonito brillan estas No se me hace que brillen Tanto estas como estas Y voy a encargarme los otros De otras formas que tienen Se me hace que los agarré A 3 dólares Por 10 piezas Y están grandes Como pueden ver Miren Están chiquitas Están grandes Me gustan así grandes Y encargaré esto con ellos Y luego también Estas otras que más Y estos también Que son como colgantines Y me encargué esta No me gustaron mucho Se miran como que muy chavos Me encargué estos Que son candaditos Y Ah Y a besitas Y este otro Que también tiene diferentes Tienen las coronitas Y estas también son corazoncitos Y dice Lo O lo Y Ah Entonces esta fue toda mi comprita Que hice Bueno no toda Todavía me falta Pero Quería mostrarles Ya lo que ya me había llegado Porque no quiero que se me amontone todo Y Ah Los voy a estar poniendo En mi cajita Aquí Aquí Quiero acomodarlos Porque no No había acomodado nada Y ah Si quieren les hago un videito De como Ah Pues para que los vean más bien A ver Donde tengo mis Ah Cositas Porque Casi no me gusta dejarlas Aquí como también en estas Me gusta mucho dejarlas Ahí Pero Así esta fue toda mi comprita Nos vemos En otro próximo videito Muchachas Y quiero hacerles un diseñito También de uñas Porque no quiero Ah Dejarlas así Nomás Sin hacer diseños Pues este Este canal fue para eso Y voy a estar compartiendo Diseñitos Más sencillitos Porque ya sé que Muy escandalosa Con los diseños Pero me encantan Todos los diseños Así Pero quiero hacer más Que sean vendibles Espero que se agarren Ustedes ideas de ellas Bueno Ah Ah Si Eso fue todo Y muchas gracias Por estar aquí otra vez En mi canal Y Gracias por todo Por siempre Estar apoyándome En este canal Y nos vemos En la próxima Hasta luego